Se me metió el... La pezuña, ponen la pezuña. Ustedes pongan la mano. Pero bien abierta. Y la otra mano, usted la pezuña porque no tiene mano. Aquí abajo, dale. De nuevo. ¿La saben? ¿La cantas? ¿Ah? ¡Costen! ¡Échale llamar! ¡Ay! ¡Fácil! ¿Saben? Yo sí, sabés que ya llevo un rato mirándote. Yo le veo los labios acá. Quiero que bailar contigo. ¡Joder! Vi que tu mirada ya estaba llamándome. ¡Más amén! ¿Qué suena la lenita baila? Todo sabe. Tú eres animado y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va viviendo más. Ahí le van las cosas así. ¡Despacito! ¡Ah! ¿Y le insatina? ¿Yo lo bailando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Algo más difícil porque sabe todo. ¡Uf! ¡Está muy río! ¡Está tan lento! ¡Sube, sube, sube! ¡No le huele! ¿Qué es eso? Llevamos, llevamos, llevamos para la goza de la pool, bebé. El santo es latino. ¿Qué es eso? Qué bonita. Dame una vueltita otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La reina. Estoy para toda la beba que se pone nerviosa Es tan peligrosa con la curva neutrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto ¡Ale duro! Terremoto, terremoto Nada de terremoto Me cansó esta llama, me cansó Se va la llama, se va Las palmas Con la mano arriba Quiero decirte que acudbak ¿Alguno que sepamos todos? ¡Claro, algo que sepamos todos! 다 como saben ¡Oh, oh! ¡Baila, nena, tu mamá! ¡Muy bien que se la pone bailando! ¡Cuando se pone a bailar! ¡Con ella como a mi mamá! ¡Alla, está la luna! ¡Ara, rosa! ¡Sí! ¡Qué lejos como baila Joaquín! ¡No! ¡Qué bien que se portaron! Bueno, escucha, muchísimas gracias a Doña Mami que está por allá, a Don Papi que está por acá, ¿sí? A la abuela, a los tíos, a todos ustedes.